Desde el Tambo Cauca DJ Adrián Para bailar se necesita Para que bailes Para bailar se necesita Para que bailes Para que bailes Con Latin Brothers Para bailar se necesita Para bailar se necesita Una rica musiquita Una buena parejita Y un buen trajito de ron Y con estas tres cositas Que empezando de nombrado Comenzaremos el rumbo Para bailar se necesita Que haya risas y alegrías Que formen la algarabía Pa' amenizar la reunión Cuando estemos prendidos Cuando estemos prendidos Un buen sancollo caliente Pa' que no nos tumbe el rumbo Para bailar se necesita Para bailar se necesita Si alguien te pisa bailando Tomala con folcloría No olvides que eso lo cuenta Ya veré que estás pasando Y si te pones pesado Oye amigo este consejo Cogerás suave un ratico Y así llegarás a viejo Nancy y Rey Que pasa Que no hace palma Que pasa Que no hace palma Carajo Que no hace palma Es un hijo de puta Latin Rodgers DJ Polo ya DJ Adrián Ejepa Vamos Para bailar el ritmo Que traigo se necesita Tener ambiente Y conseguirse una parejita Es que lo mío es el primer lugar Nadie me lo quita Y en barranquilla siempre Divierta a mi gente linda Y para que goce mi gente De carnaval a diciembre Me lo pongo a gozar Con mi ritmo Yacuncha Para que goce Colombia Este ritmo sabroso Ay yo le canto a mi gente Para que baile este son Yacuncha Pa' que lo bailen Yacuncha Ay pa' que lo gocen Yacuncha Pa' que se afirmen Yacuncha Con este son Yacuncha Los tupamaros Yacuncha Lo están tocando Yacuncha Y todo el mundo Yacuncha Lo está bailando Yacuncha A ver todo el mundo Todo el mundo Yacuncha Que canten conmigo Se felices Yacuncha Pa' que dice el coro Yacuncha Yacuncha Oye 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 ¿Qué onda? Castigue mi seis Oye Fíjate que ahí viene Arroyo Compa Por favor Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Cuando el mandil se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana Le cantaría a la mañana Brindándole mi saludo A la palma y al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay por eso canta las flores Y a la mañana me inspira Le canta a Cuba querida La tierra de mis amores Le canta a Cuba querida La tierra de mis amores Soy la linda melodía Que en el campeón detenido Siempre ya llevo a Guaquiro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría El coche de romería Inspiro a los robadores Cantantes y bailadores Goza con el zapateo Y se olvidan de morfuelos Para tributarme honores Para tributarme honores Ay por eso canta las flores Y a la mañana me inspira Le canta a Cuba querida La tierra de mis amores Le canta a Cuba querida La tierra de mis amores La tierra de mis amores Más con flores Más con flores No, no, no El coche de rompería No, no, no La tierra de mis amores No, no, no